Aquí llegó, aquí está, la auténtica, tan sencilla, con toda humildad, la reina del Torino, marionista de Villechiana, para cantarnos con todo el cariño, corazón, para todos los pueblos torineros del barrio de Uchicha, Río Grande, hay vida, Lucía Pariona, taquita mi mamá, taquita, noy. Cuyo, ay, ay, comadrilla, y chai, feo, noy, ay, coi, coi, chai, Cuyo, ay, coi, 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 co ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!